Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco DR 2022 y como dice aquí el título 50 unidades para ser el rey del desierto. Bueno, como sabemos Ford Performance se unió junto a Multimatic para crear el coche Bronco más salvaje que uno pueda adquirir. Es solamente apto para recorridos off-road y está armado con un profulsor de 5 litros tipo V8 que tiene una potencia de más de 400 CV y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque se está a la espera de una versión Raptor ya confirmada, no puede decirse que el Ford Bronco no tenga ya en marcha versiones completamente salvajes nacidas y para carreras off-road. Bueno, la principal llegó a principios de este año 2021 bajo el nombre de Bronco 4600, su modelo ideado para competir en carreras baja, percusor a su vez del Ford Bronco R-Concept al que se le terminaron sumando otros modelos de compañías terceras como por ejemplo Seilin. Bueno, sin embargo, ya se presentó en escena una versión mucho más salvaje y exclusiva del modelo Bronco, nacida para ser la mayor máquina off-road sobre la base del nuevo todoterreno de la firma automotriz del Ovalo Azul y que lleva el nombre de Ford Bronco DR, un nombre que ya es toda una declaración de intenciones porque significa precisamente deserraiser, es decir, corredor del desierto, traducido desde el inglés. Y de hecho, no se hizo a la ligera porque Ford Performance desarrolló junto con Multimatic este modelo para participar en la baja 1000, aunque también se lo pondrá a la venta con una edición limitada que solamente tendrá 50 ejemplares. Bueno, a nivel estético, la salta a la vista las similitudes con el modelo Bronco 4600 porque los colores utilizados por su carrocería con los colores rojo y blanco para esta misma, negro para el capó, el techo y la parte posterior y azul para su jaula antivuelco, son los mismos en un modelo que en el otro. Sin embargo, este modelo se muestra mucho más musculoso gracias a unos generosos guardabarros que sustituyen a los de serie. También posee un parachoques reforzado y un techo que destaca por sus enormes tomas de aire encima y a los lados de la cabina. Mientras que en la parte posterior existen dos llamativas aletas laterales a cada lado de una estructura tubular de acero con color azul que mantiene una rueda de refacción o de repuesto, neumático de refacción, bueno, como quieran decirle al descubierto. Esta carrocería hecha con fibra de vidrio se beneficia también de una mayor altura libre al suelo, ofreciendo un 50% más de recorrido de suspensión que en un Bronco Badlands. Bueno, gracias a unos amortiguadores Positional Selected DSCV y unos nuevos brazos aluminio que acompañan al sistema High Performance Off-Road Stability Suspensión. Mientras que como calzado posee unos neumáticos Materra Inti marca VF Hoodbridge y también unos AKM3 de 37 pulgadas que posee llantas de 7. De hecho, no solamente mejora el recorrido de suspensión sino que además usa ángulo de ataque 47 grados, ventral en 36 grados y de salida 37. Sin embargo, más allá de estas mejoras a nivel de chasis, la otra gran novedad de este modelo está en su motor y es que el bloque EcoBoost deja paso aquí al famoso profulsor Coyote de 5 litros atmosférico tipo V8 de los modelos Mustang que le permite ofrecer como potencia más de 400 CV a las 4 ruedas y que está asociado con una caja de transmisión modelo 10R80 y una caja de transmisión modelo F-150 todo ello con una sección interior 100% de carreras con asientos bucket marca Sparkle y es que se está en un modelo no solo apto para conducir en la ruta sino que su uso es 100% para off-road bueno, aunque su precio todavía no fue revelado, se espera que los 50 afortunados dueños que compren una de estas máquinas tendrán que pagar unos 200 mil dólares algo así como 600 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!